Sobretot, cuando pienso en GoCip, pienso también en toda la gente que ha conocido, todos los amigos que ha hecho. Una familia chica, que se porta súper bien todos, no sé. Pero bueno, yo me considero afortunado de trabajar así. A nivel personal me he vuelto a avisar también. He vuelto a ser una miqueta más como era. Hombre, para mí, GoCip es como una pinza. Somos todos como una familia. No llevas muy bien. Que para mí es mi casa, sobretot. Por supuesto que para mí es mi casa. Para mí GoCip significa mucho más que una discoteca. Mucho más que un puesto de trabajo. Mucho más que una responsabilidad. Que un puesto donde divertirse. Pense que GoCip siempre ha sido y es como mi casa. Y lo que más me ha agradado de todo es que toda la gente que ve a GoCip, desde un primer momento he visto que se ha sentido como en su casa. Y realmente lo que más me ha amplio es hacer disfrutar a la gente. Cuando llega a casa y me diga y lo piensa, es realmente lo que realmente me ha amplio. En una palabra, GoCip... Es una risa. Amistad. Familia. Es que es muy grande. En una palabra... ¡Ilusión. Alegria. Meza. Amistad. Sonre. ¡Gosip es algo muy grande para mí! La primera palabra que me viene de GoCip es la palabra amistad. GoCip es la gente. No cien otra, GoCip. Nosotros, sin la Gem, no seríamos ninguno. Dissabte 15. Así os esperemos. Closing Party. Gracias a todos.